Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Rachel. Si te gusta el video no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Los ingredientes que vamos a utilizar son chocolate, aceite de coco, aceite de oliva y acondicionador. El chocolate hidrata, nutre, da suavidad, elimina el frizz y da brillo. Los aceites de coco y oliva dan brillo, nutren, eliminan el frizz y dan suavidad. Luego vamos a agregar 5 cucharas de acondicionador para agregar textura o consistencia a la mascarilla. Luego vamos a remover bien hasta obtener una mezcla homogénea. Así se pone mi cabello luego de varios días sin lavar. Para aplicar esta mascarilla tenemos que tener el cabello limpio, es decir, lavado con shampoo. Luego de darme el shampoo procedo a aplicar la mascarilla en toda la hebra del cabello. Apliquen esta mascarilla con el cabello medio húmedo, casi seco, debido a que si la aplican con el cabello mojado van a tirar mascarilla por todos lados. Así que les recomiendo que tengan el cabello no empapado, tampoco tan seco, sino medio húmedo. Dividí mi cabello en secciones para que sea más fácil aplicar la mascarilla. La voy poniendo en las puntas, en la hebra. Miren, mi cabello absorbe esta mascarilla. Miren que hidratado y que hermoso, de verdad que me sorprendió esta mascarilla. Esta deja el cabello muy, pero muy hidratado. Cumple con su fusión excelentemente. El chocolate es un diente excelente para hidratar. Luego de aplicar la mascarilla procedo a hacerme un twist para que esa sección no me moleste. A medida que voy aplicando la mascarilla, voy desenredando con los dedos. Puse toda la mascarilla, así que si tienen el cabello más corto, utilicen la mitad de los ingredientes y si lo tienen más largo, entonces los duplican. Miren que jugosos hidratados están esos twist. Una vez aplicada la mascarilla en la cabeza completa, procedo a aplicar una funda plástica para que la mascarilla penetre mejor, que los ingredientes penetren mejor en la hebra. Voy a dejar actuar esta mascarilla por 30 minutos. Voy a dejar actuar esta mascarilla por 30 minutos. Si les gustó este video no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Nos vemos en un próximo video.